A ver si vas. Hola, ¿entras bien? ¿Has conocido un cambio automático alguna vez? No, no. Esta pierna para nada. Esta pierna la apoyamos aquí, de posapiés. Solo utilicemos la derecha para acelerar y frenar. ¿Acelerando? Cuidado, si no, si no, si no, si no, si no, si... Bueno, pisa mi freno, por favor, fuerte. Las manos al volante. ¿Qué tal? Bien, así que voy. Sí, exacto. Bueno, así que voy. ¿Bien? Sí. ¿Ha sido como quiera? Sí, sí, así. Un poquito más. Ah, perfecto. Esto para ti. ¿Vale? Venga, vaya bien. Muy bien. Número 16. Sí, bueno, Cobadonga. Cobadonga, barbas, cuadrado. No, soy Rafael. Rafael, claro. Es el nombre que digo Cobadonga. Se ha equivocado. Vale, entonces Rafael, ¿verdad? Vale, pues yo soy Javier. Hola. Encantado. Muy bien. Pondremos aquí a Rafael, para que luego no haya dudas. Rafael. Abierto, he dicho que tenía una vuelta extra, ¿no, señor? ¿Tienes una vuelta extra? Sí, tengo una. Vale, ok, gracias. Cuartecitas. Sí, porque una se va a hacer corto. Es verdad que sí. Bueno, pues si ya estamos bien situados, simplemente para gestionar el cambio se usa las levas. Leva de la derecha sirve para subir marcha y leva de la izquierda para bajar marcha. Para subir marcha no hace falta soltar acelerador. Pero para reducir marcha, sí le pido, por favor, que primero suelte como mínimo el acelerador. Y lo ideal sería, si lógicamente sigamos más rápido, y eso ya lo veremos, es que primero frenemos y luego empecemos a reducir la marcha. ¿Vale? De esta manera yo le iré recordando todo en el trazado. Vamos a quitar el freno mano. Para meter primera, pisamos freno, activamos la leva de la derecha, marca ya primera, giramos el volante y sí le pido, sobre todo, mucha suavidad a la hora de acelerar. Sobre todo ahora, al principio, hasta que cojamos tacto al coche. Y no anda. No es como los automáticos antiguos. Vamos allá, vamos a ir saliendo, es muy suave. Suavecito, eso es. Sobre todo hasta que cojamos tacto al coche. Vamos a meter segunda. Eso es, nada, simplemente lo damos y ya está. Perfecto, vamos a dar un poco de margen a aquel coche para que se separe. No, simplemente suelte el acelerador y él vaya saliendo. Vale, volvemos a acelerar de nuevo. Muy bien, de los espejos me encargo yo, así que no se preocupe de ello. Vale, seguimos acelerando, buscando la tercera. Ahora, no viene nadie, nos abrimos un poquito y vamos a empezar a trazar como nos ha comentado el compañero. Es decir, hay que buscar el cono del punto de giro. Ahora, vamos a buscar el punto de contacto, que es el segundo cono. Este de aquí. Desde aquí vamos abriendo dirección y vamos acelerando. De forma progresiva y muy suave. Eso es. Seguimos y sin cuarta, por ejemplo. Muy bien. Perfecto, aquí levantaríamos el pie del acelerador. No hace falta frenar, simplemente levantamos un poquito el pie y nos acercamos a este cono. Ahora, abra un poco la trayectoria del coche y acelere de nuevo. Eso es. Me vuelvo a colocar a la derecha, freno y reduzco a tercera. Muy bien. Me mantengo por el exterior de la curva la mayor parte del tiempo. Miro al cono del interior y voy a por él ya, como si quisiera atropellarle. Abro dirección y ahora es cuando puedo acelerar de verdad. Eso es. Freno y reduzco a segunda. Al interior, contacto y ahora voy abriendo dirección y voy acelerando. Eso es. Meto tercera y sigo, continúo. Muy bien, mantengo la tercera. Levanto el pie y un poquito del acelerador, coloco el coche, mantengo la velocidad y a partir de aquí voy a acelerar. Más, 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 más. Más, con más ganas. Se puede llegar hasta 100.000 vueltas sin ningún problema. Meto cuarta. Eso es. Levanto el pie y freno un poquito. Ahí está. Y ya intento unir los conos. Muy bien. Ahora hay un cambio rasante y una curva a la izquierda. Pues me acerco a eso de cono. Y aquí lo que hago es frenar. Freno o reduzco, simplemente freno. Muy bien. Me meto en curva. Y ahora le voy a pedir que desde este cono al siguiente vaya abriendo la dirección. Pero le voy a pedir que suba a quinta sin acelerar. Y le explico el por qué. Como estamos tan cerca de las casas, han obligado al circuito a que no supere los 90 decibelios en esta curva. Estos coches la superan. Incluso llevando los silenciosos esos traseros. Ahora ya puede otra vez acelerar. Entonces cuando nos separamos de las casas, volvemos otra vez a la dinámica normal. Muy bien. De este cono, vamos a ir al cono de la izquierda que aparece ahora. Eso es. De manera suave y progresiva vamos llevando el coche a ese punto. Y ahora hay que llevarlo hasta aquel cono de la derecha del fondo. Le frenamos y reducimos hasta tercera. De este cono pasamos al siguiente. Mire arriba, busque el siguiente cono y a por él acelerando. Eso es. Acere más, 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 más. Muy bien. Seguimos. Eso es. Ahora iniciamos una frenada. Una frenada y reducimos una marcha. Hasta ese cono. Desde este cono al siguiente mantenemos la velocidad. Y de este al siguiente la vamos aumentando. Ahí está. Vamos aumentando la velocidad. Muy bien. Perfecto. Aumento cuarta. Levanto el pie. No freno. Simplemente levanto el pie. Coloco el coche. Mantengo la velocidad. Y a partir de aquí empiezo a acelerar. Eso es. Me coloco en el centro de la pista. Y vamos allá. Cambio. Muy bien. Sigo frenando. Cambio. Muy bien. Aquí levanto el pie del acelerador. Y empiezo a frenar fuerte. Fuerte. Eso es. Y reduzco. Una. Dos. Y tres. Buena frenada. Sí, señor. Muy bien. Nos han sobrado unos cuantos metros. Muy bien. Frenamos un poquito. Eso. Y metemos el coche para adentro. Abrimos dirección y vamos acelerando. Eso es. Y vamos cambiando. Muy bien. Se levanta el pie. Freno un poquito. Ahora sí. Eso es. Suelto freno. Coloco el coche. Mantenga la velocidad. Manténgala. Y ahora acelere. Y ahora un poquito más adelante. Frenamos. Reducimos a tercera. Me mantengo por el exterior. Recuerde ahora. Mantenemos velocidad. Durante el apoyo. Al interior. Mantengo velocidad. Ahora abro dirección y acelero. Ahí. Eso es. Freno. Segunda. Al interior. Hago contacto. Mantengo velocidad. Ahora es cuando puedo acelerar. Eso es. Subo una marcha. Muy bien. Levanto el pie del acelerador. Coloco el coche sin frenar. Mantengo la velocidad. Y ahora acelero. Vamos allá. Eso es. Y cambio. Muy bien. Perfecto. Freno un poquito. Muy bien. Ya está. Suficiente. Y ya mantengo velocidad. Mantengo la velocidad. Y uno. Eso es. Perfecto. Muy bien. Y aquí frenamos solo. Nos reducimos. Y subimos a quinta en cuanto pueda. Hoy va. Nada. Dos. Eso es. Ya está. Y ya mantenemos durante unos metros esta situación. De los 365 días que suele tener en el año. Pues 340 le obligan a hacer esto. Vale. Vamos a ir acelerando ya. Nos vamos acercando al lado derecho. Ahí está. Perfecto. Pues ya continuamos. Vamos. Muy bien. No, no hace falta. Vamos en quinta. Perfecto. Nos metemos hacia el interior. Puede acelerar un poquito más si quiere en la bajada. Eso es. Ahora se le pido que frene y reduzca dos veces. Ahí está. Muy bien. Mantenga la velocidad hasta el cono. Y desde aquí vaya abriendo dirección y acelerando a la vez. Eso. No celeré más. 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 Que suba más de régimen. Muy bien. Cambiamos a cuarta. Freno. Eso es. Y reduzca a tercera. Muy bien. Me acerco a este cono. Y de este cono al siguiente. Mantengo velocidad. Y desde aquí voy abriendo dirección y voy acelerando. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Freno un poquito aquí. Y me voy metiendo al carril de entrada al milen. Que ya sería mi camino al final. Y ya voy frenando y voy reduciendo hasta llegar a segunda. O justo a la zona de los neumáticos. Eso es. Muy bien. Bueno, ¿qué le ha parecido? Imagínate. Frena bien, acelera bien. A ver. Igual que el mío. Igual. Bueno. La verdad es que estos coches están en otro nivel ya, efectivamente. En cuanto a estabilidad, aceleración, frenada. Caridad de dirección, etc. Es muy directo. Es un coche que transmite todo desde parado. Repetir, ¿no? Repetir. Efectivamente. Otro año. Hasta donde no tenga el compañero. Aquí ya, despacito. Eso sí. Suavemente. Muy bien. Las dos le vas a la vez. Y así lo dejamos en neutro. Oye, freno normal. Bueno, gracias. Bueno, señor. Un placer. Déjenme el número. El vídeo se lo doy yo ahora. Un placer. Gracias por ver el video.